¿Cuál es la historia real más aterradora que has escuchado? Conocí a un chico que había estado viajando por Australia con un par de amigos. Paraban autos por la carretera para que los llevasen gratis y vivieran una bonita aventura. Uno de sus amigos le dijo que estaban cerca de la casa de su tío lejano, a quien nunca antes había conocido. Consiguió su número de teléfono de un familiar y como esperaban, el tío les ofreció un lugar para quedarse. Los recogió en la ciudad y los llevó a su propiedad rural en el monte. Era un tipo bastante gracioso, súper amistoso y alegre, de los que caen bien rápidamente. Cuando llegó el momento de armar un lugar para dormir, el tío los llevó a un armario que estaba totalmente lleno de sacos de dormir y camas enrolladas. Eran muchas y tenía todo tipo de mochilas de acampar, así que tomaron un kit y se instalaron en el piso de la sala. Se quedaron un par de días y la pasaron genial. Luego el tío los llevó a la estación de autobuses, les deseó un bonito viaje a su sobrino y continuaron su camino. Aproximadamente un año después, su tío fue arrestado y acusado de varios cargos de asesinato. Era un asesino serial muy peligroso que recogía a jóvenes mochileros que viajaban por esos lugares y luego los masacraba. Por eso tenía tantos sacos de dormir. Les había dado el saco de dormir de sus víctimas, pero posiblemente, por ser familiares, el tío no los masacró. Aunque, en realidad, se cree que no lo hizo porque otros familiares sabían que ellos estaban con él y levantaría sospechas. Hay muchos casos confirmados alrededor del mundo de personas que viven en casas de otras sin que ellos lo sepan. Se da un caso que se prolongó durante un par de años. El intruso esperaba hasta que el propietario se fuera a trabajar y luego se escabullía y robaba pequeñas cantidades de comida para no ser atrapado. Bueno, finalmente, el dueño de la casa se dio cuenta y no pudo averiguar a dónde iba su comida, por lo que instaló una cámara oculta para grabar la casa. Solo puedo imaginar lo aterrador que hubiera sido volver a casa del trabajo una noche y sentarme a ver el video, saltando horas de quietud para encontrar de repente a una persona que sale arrastrándose de mi ático y luego la lenta comprensión de que esa persona todavía está en tu casa en este mismo momento. Luego el miedo retroactivo de recordar todas las veces que te quedaste despierto por la noche y escuchaste un ruido que simplemente descartaste como si fuese el viento o las vigas viejas de madera o quizá las tuberías, pero en realidad era una maldita persona justo encima de ti. Siento escalofríos cuando me pongo en esta situación. Esto me pasó a mí. Vivía en una casa de hermandad con otras 20 mujeres. La casa era muy vieja y estaba en pésimas condiciones. El sótano tenía artículos de residentes que vivieron allí años antes, pero nunca se llevaron sus cosas. Un tipo estuvo viviendo en el sótano por quién sabe cuánto tiempo. Fue inteligente al elegir nuestra casa. Había tanta gente que no nos dábamos cuenta de que las cosas estaban fuera del lugar porque asumimos que una de las mujeres de la casa simplemente lo movió, lo tomó o se lo comió. Un día, una de las chicas estaba lavando la ropa en el sótano y notó que había una cama detrás de las cajas con cosas almacenadas. Entonces se llevó con la terrible sorpresa de que dentro había un hombre completamente borracho y hasta parecía drogado. Llamamos a la policía del campus y vinieron a investigar y nos dijeron que probablemente había estado allí por mucho tiempo y que estaba usando la puerta del sótano para entrar y salir de la casa. Esto fue hace unos 10 años, así que no recuerdo todos los detalles, pero fue muy aterrador. Había una casa de fraternidad en mi universidad que tenía una habitación llena de literas y usaban las personas que estaban demasiado borrachas después de las fiestas. Un vagabundo de alguna manera se enteró de esto y usaba la ventana para subir y bajar por la escalera de incendios y luego dormir allí por la noche. Estuvo allí durante meses y nadie cuestionó realmente que un tipo al azar se uniera a las fiestas, tomara duchas, tomara comida del refrigerador e incluso se sentara con nosotros a ver el fútbol. Finalmente lo descubrimos cuando todos se fueron a las vacaciones de invierno y él todavía estaba en la casa todos los días. Un día cuando era niño, estaba explorando el bosque cerca de mi casa con mi prima. El bosque estaba en una colina, pero había varios cráteres allí debido a las bombas que se lanzaron durante las guerras mundiales. Vivo en Alemania. Un día vimos una mochila en el fondo de un cráter. Intentamos bajar, pero era un poco empinado y resbaladizo, así que no queríamos arriesgarnos a caer. Planeamos regresar más tarde con una cuerda y nos fuimos a casa. Al día siguiente en las noticias hablaron sobre cómo encontraron una mochila en el cráter del bosque con el cuerpo desmembrado de una niña adentro. Un tipo que paseaba a su perro lo encontró después de que el perro no dejara de ladrar y volverse loco al borde del cráter. Dejamos de explorar el bosque desde ese día. Soy mujer. Viví con otras tres chicas en el segundo año de la universidad. Las tres volvieron a sus casas con sus familias durante las vacaciones de primavera, dejándome sola en casa. La primera noche a solas, escuché que alguien golpeaba la puerta a las 2 de la mañana. Luego escuché más golpes en la puerta trasera. De pronto, un hombre gritó, Policía de Boulder, abre la puerta. Cuando no lo hice, escuché golpes de cuerpo contra ambas puertas. Pronto escuché, Señorita, abre la puerta. Sabemos que estás sola. En este punto, me asusté tanto y me temblaba el cuerpo de tal manera que seguía marcando accidentalmente 611 en vez de 911. Cuando finalmente llamé a la policía, los autos llegaron rápidamente en unos cuantos minutos después. Entonces, afortunadamente, los oficiales detuvieron a cuatro chicos violentos del equipo de hockey de la universidad, completamente drogados. La cerradura estaba a punto de ser rota cuando los atraparon. Tuve que presentar órdenes de restricción contra ellos y lo peor de todo, uno vivía al otro lado de la calle y nunca le había dicho ni una sola palabra a ninguno de ellos antes. Así que estoy segura de que me investigaron. Cuando trabajaba en el sector de salud, tuve un paciente que contrajo una infección nasal. Dejó de tomar sus antibióticos después de unos días porque se sentía mejor. Su infección nasal regresó con mucha fuerza. Cuando llegó al departamento de emergencias, presentaba síntomas de accidente cerebrovascular. La infección se había extendido hacia su cavidad craneal. Había tanto pus que se le retorcía el cerebro. Todos aceptamos que el paciente moriría tras la cirugía. Así que aconsejamos a la familia que esperase en lo peor. Sorprendentemente, sobrevivió. Terminó necesitando tres cirugías más para lavarla internamente y pasó casi dos meses en el hospital. Pero logró recuperarse. Gente, tomen su dosis completa de antibióticos. Por favor. La historia de Reina Marroquín. Una joven tuvo una aventura con su jefe en la década de 1960 y quedó embarazada. Reina quería recibir la atención necesaria de su jefe, pero no lo conseguía. Después de amenazarle con decirle a su esposa de la aventura, fue asesinada por su mismo jefe, quien luego puso su cuerpo en un barril industrial. Escondió el barril en su casa durante años y ninguno de los distintos propietarios lo abrió debido al peso que éste tenía. Finalmente, un tipo decidió deshacerse de él en los años 90, 30 años después. Y cuando lo abrió, vio que contenía algo. Una investigación rastreó el barril y la chica muerta hasta que lograron cuadrar las cosas y revelar que el principal sospechoso era el jefe, quien se suicidó rápidamente antes de que la policía pudiera arrestarlo, después de confirmar de que él era padre del cadáver del bebé a través del ADN. La madre de Reina tenía más de 80 años cuando le dijeron que finalmente encontraron a su hija desaparecida. La madre había estado soñando con que su hija estaba dentro de un contenedor de metal durante todos esos años en los que estuvo desaparecida. Una de mis amigas fue drogada por una chica agradable que conoció en un bar. La chica le consiguió un Uber a una dirección que no conocía con el pretexto de «Por favor, lleva a mi amiga borracha a casa». Pero mi amiga se despertó en el camino y le dijo al conductor que no sabía dónde iban. Llamaron a la policía. Resulta que no era la primera vez en esta semana que ocurría. La policía reconoció la dirección como una que ya estaban rastreando. Si no se hubiera despertado en el camino, la habrían secuestrado. Hasta donde sé, la policía dijo que usaban a muchachas tranquilas y amables para drogar a las víctimas y enviarlas a esas direcciones, donde después las secuestraban y las usaban para el tráfico sexual. En los años 70, unos amigos, mi novia y yo, planeamos un viaje de campamento al norte de Cali para un fin de semana largo. Empacamos y nos dirigimos hacia el norte por la carretera. En algún lugar de la larga carretera interestatal, recogimos a un mochilero que pidió por que lo llevásemos unos cuantos kilómetros. Lo dejamos subir, hablamos, nos cayó bien y eventualmente llegó a su destino. Nos despedimos y nos fuimos. Llegamos a nuestro campamento y comenzamos a preparar nuestras cosas. Mientras ayudaba a mi novia a desempacar, nos encontramos con un cuchillo en su mochila y una nota que decía Los iba a matar, pero me cayeron bien. Este es un regalo. Ninguno de nosotros durmió esa noche. ¡Suscríbete al canal!